Hemos venido al Presbítero Maestro porque hoy día vamos a ir con nuestros fans a recorrer el cementerio y hemos tenido un regalito para alguna de las participantes el día de hoy. Así que acompáñame a este recorrido nocturno en el Presbítero Maestro. ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué ligeramente! ¡Precioso! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz quinto aniversario! ¡Feliz quinto aniversario! Les explico, de por sí, una vez que vamos a bajar las escaleras, ahorita van a empezar a sentir calor, ok, o sea, el cambio de temperatura es abismal, por así decirlo, por el hecho de que estamos entrando al campo santo, y este campo es, digamos, estamos rodeados, o sea, mejor dicho, no estamos solos, estamos muy acompañados, porque recuerda que cada nicho tiene a una persona, y esa persona tiene de repente a dos más, a tres más, y qué sé yo, entonces estamos en un conjunto de personas que nos van a estar vigilando durante todo el camino, ok, cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para el recorrido en general, es uno, no podemos tocar las tumbas más de tres veces, tú tocas una tumba tres veces, o golpeas tres veces, y vas a despertar al espíritu, y créanme que los va a perseguir, así que eviten el tocar las tumbas, ok, si te gusta una florcita, una plantita, ay qué bonito, me la llevo de recuerdo, tampoco, también el espíritu te va a seguir, es como que tú le quitaras tu casaca, y te va a perseguir porque le estás quitando algo, entonces tratar de evitar cosas, digamos, para llevárnoslas a casa, ok, tampoco traten de pisar la tierra, la tierra del cementerio también es peligrosa, porque al final se queda pegado en los zapatos, y al final también puede ser de que cuando estén en sus casas, sientan que los observan, que los siguen o algo, entonces tratar de evitar pisar la tierra del cementerio, ok, siempre traten de pisar el asfalto, y si es, por ejemplo, criptas que son abiertas, normalmente las criptas que son abiertas tienen piedras encima, ahí no hay problema, pero no, procuren no pisar tierra a tierra como tal, de ahí, nada más, vamos a tratar de pasarla bonito el día de hoy, vamos a estar todos en conjunto, vamos a jugar a las escondidas, a entregar el alma al diablo, a sacrificar a la virgen, aunque dudo mucho, pero bueno, perdimos, creo perdimos con el juego, pero nada, lo importante es pasarla bien, disfrutar ese recorrido, a ver, para protegerlos, ya han visto esta famosa canelita, entre comillas, pero es un perfume de protección, lo que va a generar es que justamente evite el tema de las pesadeces, de que se les sube el muerto, como se dice, digamos, vulgarmente, y pueda protegerlos, igual, de todas maneras, durante el recorrido, puede ser que se sientan lanzadas, o pesadas, o que sientan algo encima, de todas maneras, me avisan, para poder ayudarlas a protegerlas, ok, a ver, vamos a cerrar los ojos, cierras, ¡Gracias! A ver, para que más o menos nos entiendan un poquito, el otro día que venimos con el team ball, igual lo van a ver, hicimos aros de luz acá, aros de luz son para poder liberar espíritus, o poder ayudarlos a conseguir la luz, o alcanzar la luz, hubieron un montón de remolinos, que van a ver dentro del video, y fue alucinante, no hemos traído alcohol, ¿no? Ya, piña, si no lo hubiésemos hecho, entonces, a veces los aros de luz ayudan a que los espíritus puedan liberarse, incluso cuando hay casas que están muy cargadas, y por suerte tienen, por ejemplo, mayólicas o losas, por así decirlo, para mí es mucho más fácil tirarle fuego al piso, que limpiarlas o sahumarlas, por así decirlo, ¿por qué? Porque el fuego libera, transmuta, entonces eso ayuda a que ellos puedan liberarse o salir de los espacios. Cuando los lugares son muy cargados, como por ejemplo, la casa está de Surquillo, pero ya había, ya, o sea, eran todos los espíritus metidos entre esa casa, entonces ya era imposible poder liberar esa casa en general, sí, los espejos, ¿qué más había? Los entierros que había, las cosas que habían hecho como brujería, entonces todas las cosas eran, todo sumaba, entonces no había ya una forma de poder liberar, o sea, la casa una, dos, o la tumbas y la vuelves a hacer de nuevo, o, este, la vendes, pues, no, a ver, ¿quién te la compra? Pero en el caso de acá de la fosa, como dices ahora, sí, pues, es un tema de que iban metiendo cuerpos, más cuerpos, más cuerpos, ¿no? Algo que yo siento en lo particular cuando me acerco por la parte de donde sale la maderita, esa plantada, no, la maderita que está ahí enterrada. ¿Como una cruz? Ajá, este, es gente como que si estuviera queriendo subir, ¿no? No sé si se han visto, como las películas de zombies, que tratan de escalar, ya, así más o menos se siente en esa parte. Igual pueden acercarse y pueden agarrar. ¿De una bolsita? Sí, como paseando, ven a ver qué. Pero, este, más o menos se lleve. La idea es que no pisen, obviamente, la tierra, sino que den círculo alta. Igual si desean, por ejemplo, como tienen acá pasillo largo y allá pasillo largo, lo que pueden hacer es tomar fotografías con flash. Y lo más probable es que salgan orbes o vean cositas por ahí. Si quieren experimentar cosas, pueden aprovechar en hacerlo. No, no. Se toman un selfie y de repente salen atrás con el espíritu. Así, ¿no? Acá está ahí. Es una mariquita. ¿Cómo lo hacemos acá? Sí, no. Una mariquita en un cementerio. La primera vez que venimos con el Timbolo, estábamos haciendo acá, supuestamente, un tema de liberación. Y hay un video, sí, justo en el canal de ellos, donde yo trato de hacer un aro de luz para poder prenderlo. Que no se prende. Y es alcohol. Y el alcohol es inflamable. A donde lo prenda, se prende. Y acá no se prendía. Y cuando tratamos de hacer contacto con el espíritu, me acuerdo que había una niña parada que decía, este espacio me pertenece. Y la niña se llamaba Felisa. Y Felisa está allá. ¿Dónde está? Ella era la que tiene el dominio, el mando dentro de ese pavión. Sí. Y por más que tratamos de hacer el aro y todo, no quiso. Ella se ponía delante del aro y no quería que se prenda. No es una radio para armonizar las canciones y la música, sino que vamos a poder, digamos, ayudar a los espíritus a que puedan comunicarse. Si por algún motivo estoy y se escucha, no me sale ningún nombre, no escucho nada, por ahí puede ser que por el espíritu puedas escuchar alguno. ¿Ok? Que estén tranquilos. Y que cierren sus ojos. Queremos saber tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre para poder ayudarte? Casa. 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 Gracias por comunicarte. A ver De las pocas cosas que hemos escuchado Creo que han sido algunas bastante claras Cuando mencionó tu nombre Dijo Clarisa, Clarito Cuando yo pregunté si necesitaba algo Dijo sí dos veces Una de las cosas que necesitaba Era ir a casa A ver, vamos a tratar hasta la mitad del pabellón Más o menos buscar esos dos nombres Por lo menos Ruth y Luis creo que dijo Y Roberto Acá hay un Luis Roberto Ahí hay otro Luis Luis Gilberto Faltaría un Luis y un Roberto Perdón, este es Ruth y Roberto Pero yo escuché un hombre y una niña y un niño Sí Humberto Alberto Ves ahí yo, José, que te dije Te presento a Clarisa, ahí está atrás Ella es Clarisa Oso Body Oso Body, dijo Me lo voy a llevar Alberto, Roberto, también suena Ahí está la salón Tu niño Mira, 25 de enero El otro día Seguimos, gracias Este es Ramón Castilla, creo que es. A ver, fíjate, ilumina ahí. Ramón Castilla. Este lugar, justamente por ser un lugar cerrado, como que se presta para que hagan estas cosas. Es algo que no está permitido, pero bueno, los vigilantes no pueden estar detrás de cada persona que ingresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Dios mío, por qué larga! ¡Solo Frank! A Frank fue la responsable de tomar la foto. Todo el mundo me miró como siendo un bicho raro, ¿no? Pero de ahí qué bien usaron mis fotos los del tour para promocionar sus tours. Y testimonio también son cada una de esas placas que ustedes ven ahí, pegadas. Cada una de ellas es un agradecimiento por algún milagro, por algún favor recibido. Ricardito nació en el año de 1886 y murió en 1893 a causa de la fiebre amarilla. ¿Por qué luego? Bueno, esto se presionaba con un botón y automáticamente cambiaba. Y cuando estaba presionándolo no me dejaba presionar. Y me decía, mucho te demoras. Gracias. Gracias. Hola. Hola, Ricardito. ¿Cómo estás? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Hay algo que te molesta? Ustedes. Te vamos a dejar tranquilo, ¿sí? Sí. Ya ves, algo han hecho que no quieren hablar con ustedes. Sí. ¿Quién? ¿Está bonita? No sé. ¿Anda, ayuda? ¿No? Dame el encendedor. Dame tus manos. Dame tus manos. Respira. 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y todo lo que estamos haciendo ahorita es porque te apreciamos mucho, ¿no? No solamente nosotros, sino también las chicas que han venido aquí. Y deseamos que esta noche sea especial, ¿sí? Así que nuestro cito Bodhi va a ingresar. Y quiero que todos aplaudan fuerte. ¡Vamos! ¡Aplaudiando, te vamos fuerte! ¡Vamos! ¡Ya la vemos a Rodhi! ¡Y todos nos ponemos de pie! ¡Ahí! ¡Vamos al pelo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y depende de lo que sus seres queridos les quieran decir el día de hoy, yo voy a estar dispuesto a poder escucharlos y poder comunicárselos. En este lado, no sé quién de ustedes tiene un familiar que haya fallecido por un problema respiratorio, un problema de paro. A tu papá le dio un periódico. ¿A tu papá le dio un periódico? Sí, pero no se llama Max, sino que tiene un ojo ralísimo. Argel. No sé si por ahí te suena como que... A ver, tengo una persona acá... Que no es concretamente tu papi... Y... Lo voy a tener que hacer porque me pide que lo haga. Me dice que haga esto... Y que te agradece por... Que no necesitas... Me dice... Yo ya me tomé este café contigo... No necesitas pensar de que nos quedó pendiente algo... Gracias por ese girasol... Me dice... Yo sé todas las cosas buenas que hiciste por mí... Y que te agradezco por todo ello... Que... Me hubiese encantado enamorarme de ti... Pero a veces la vida no... Uno no se da cuenta... No tienes que pensar en que tienes que ir a verme... Porque yo estoy contigo a tu lado... Y discúlpame por haberte hecho esas bromas en tu casa... Porque si era yo... Hay una frase que dice que no la entiendo... Me parece que es... Algo relacionado a ustedes... Pero es como que... Dale la vuelta, no sé qué... Voltealo, no sé qué... No sé... No sé... Él... Él... Cuando le pedí que... Que me diera una señal... Él... Llegué a mi departamento y... Tenía la silla volteada... Me volteó una silla... En dos oportunidades... Y... Él me dice que él... Tú sabes que esa era mi señal... Sí... Tú me dijiste... Dame una señal... Ahí está mi señal... Sí... Y que te sigues echando la culpa de... Que pude... Eh... Créeme que fuiste la última persona en la que pensé antes de... Y que perdóname por no responderte ese mensaje... Sí... Le dije que quería decirle algo... Y no me respondió... Le dije que... Te puedo decir algo... No me respondió su mensaje... Y al otro día pues... Ya no estaba... Me dice... No te preocupes porque yo estoy cuidando a tu hija... Todas las veces que tú has dicho... No quiero que nada malo le pase... Yo he estado ahí con ella... Y aunque no lo creas... Terca es tu hija... Pero trato siempre de ayudarla... Créeme que siempre voy a estar contigo... Y que te agradezco por todas las veces que le has dado palabras de delinto a mi mamá... Sé que no tienes la obligación de contestarle... Pero sin embargo lo haces... Y gracias por eso... Gracias... ¿Quién de ustedes tres tiene una persona que fue hizo por COVID? Porque está parado en medio de ahí... No sé si es tuyo o es tuyo... Tú... Perdón... ¿Quién de ustedes dos tiene una persona que falleció por COVID? Tú... Ok... Siento con mucho temor esta persona... Y esa persona te dice que... Por favor me perdones... Por todo el problemón en el que te metí... Sé que no fui la persona que tú querías que fuera... Intenté ser mejor para ti cada día... Pero no... 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 No sirve simplemente pensarlo si no la idea era hacerlo... Y me quedé con... Con ganas de hacerlo... Siento muy tímida esa persona... ¿Era tu hermano? ¿Una pareja? ¿Quién era? ¿Tu pareja? ¿Tu pareja? Ajá... Tengo un tema de temor... Es como que... Entre que... Quiero pedirte perdón... Pero a la vez es mi culpa... El que haya... Generado no sé qué tipo de problemas... No sé qué es lo que generó... No sé si su muerte generó... O a raíz de su muerte salió algo a la luz... Es como que... Te causó muchos problemas... Su muerte... Salieron varias cosas a la luz... Salieron varias cosas a la luz... Ok... Él me dice que por favor te alejes... Que sueltes... Las cosas que te atan... Tanto a mí como a mi familia... Que no necesitas... Sentir un tema de responsabilidad con ellos... Tú eres una gran mujer... Necesitas ser feliz... Y tienes que soltar muchas cosas para que puedas avanzar... No busques un porqué... Simplemente fue mi error... Y asumo... La responsabilidad de ello... Perdóname por todo... Me vuelvo a mencionar... Perdóname por todo el problema que te causé... Sé que no me va a alcanzar... Las disculpas ni nada... Por todo el problema que te causé... No sé por qué me mencionas mucho el tema de problemas... Problemas, problemas... Es como que si hubiese llegado... Uno tras otro... Tras otro... Tras otro... Y es como que... Todo eso lo tenía oculto... Por así decirlo... Como si tuviera una doble vida... Una triple vida... Por así decirlo... Ok... Entonces... A eso es a lo que creo que se refiere... Cuando habla de... El problemón... O lo que tuvo... Salir a la luz... A raíz de su muerte... Él te dice que por favor lo perdones... Que no lo perdones de la boca para afuera... Sino que lo perdones de corazón... Que no fue su intención hacer ello... A ver... Creo que llego a mi límite... Porque ya me reviento la cabeza... Pocos... 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 Happy birthday to you... El día siguiente... Esta noche me acompañan... Te saludan y desean... Un mundo de felicidad... Felicidad... Dos mil años más tarde... Esta luz no se trata... Y es un luz para ti... Para ti... Y luego a dos porque pases... Un cumpleaños feliz... Mucho mucho más tarde... Un cumpleaños feliz... Te deseamos a ti... El antiguo narrador se cansó de esperar... Y tuvieron que contratar a uno nuevo... Pocos... ¡Eres! Tenemos que empezar a ti... ¡Termin! Tremin! Tremin! Pocos... Tremin! 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 Gracias. 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 Gracias.